Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando, nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida. Pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés esperando que el sueño llegue a tu vida y le ponga un poco de picante, como decían las Spice Girls, ¿no? Ponle picante a tu vida. Spice up your life. En este caso podríamos decir ponle picante a tus sueños. Spice up your dreams. No sé si es aconsejable ponerle picante a los sueños. Imagínate que soñamos que comemos un chile y nos empieza a arder la boca, lengua incluida, y tenemos que correr por un desierto, donde es todo arena y no hay agua. ¿Por qué habríamos de tener ese sueño? Bueno, puede ser. Entonces, por ahora no le vamos a hacer caso a las Spice Girls y no vamos a ponerle picante a nada. De hecho, pensar en ponerle picante a un sueño incluso podría ser sinónimo de un sueño que no sea tan agradable. Por lo tanto, lo que estamos intentando ahora es dormirnos, no nos vamos a querer dormir si pensamos que podemos llegar a tener un sueño con un chile picante. Podemos soñar incluso con un chile libre. ¿No? Con un país de chile sin opresiones. Con un chile donde la gente es feliz. Donde la gente disfruta de la compañía de sus coterráneos. Donde todos los habitantes chilenos viven en Santiago. No sé por qué, pero se me ocurre que todos pueden vivir en Santiago. Alguno quizás pueda llegar a vivir en Valparaíso. Otros, pocos, quizás en Viña del Mar. Nada más que por el festival. Pero sería como un chile feliz. De hecho, puede llegar a estar ahora en Chile feliz. No sé, no. Desconozco el estado de felicidad de Chile. El termómetro de felicidad de Chile. Realmente lo googleé, pero no lo pude encontrar. Así que bueno, si no te podés dormir, llegaste al lugar indicado. Independientemente de si vives en Chile o no. Yo voy a estar a los pies de tu cama. Ahora mismo estoy, pero no te das cuenta. No me ves. Estoy haciendo de tu compañía. Voy a contarte una historia. Que por momentos quizás sea algo graciosa. Quizás sea algo boba. Quizás se torne un poco aburrida. Pero ¿para qué? Para que puedas ir de a poco conciliando el sueño. Mientras te distraigo de los pensamientos que en este momento aquejan a tu mente. Pensamientos que tienen que ver con Chile. Que tienen que ver con las Spice Girls. O que tienen que ver con la rutina. O que tienen que ver con un desengaño amoroso. O que tienen que ver con un viaje que vas a hacer pronto. Y que te tiene ansioso. O con problemas. O con miedos. O con anhelos. O con ideas que te surgen. Hay tantas razones. Tantos pensamientos que la mente puede cobijar. Que la mente puede guardar en la cola de reproducción. Para procesarlos después cuando haya tiempo. Y cuando hay tiempo es ahora. Ahora que el cerebro ya se siente. Tranquilo. A salvo. La mente dice. Bueno. Es el momento. De procesar todo esto que tengo acumulado del día. Es el momento en el que vos decís. No, pero no. Ahora no. Ahora tengo que dormir. Mira la hora que es. Mañana me tengo que levantar temprano. O no. Pero igual querés dormir. Porque estás cansado. Porque. Querés. Necesitas. Recargar baterías. Y la mente dice no. Bueno. Escucha este podcast. Y yo. Voy a ayudarte. Voy a acompañarte. Con una historia. Hasta que te puedas dormir. Si no te puedes dormir. Podés ir a. Patreon.com. Barra podcast para dormirse. Y allí podés. Encontrar más episodios. Allí es nuestro. Nuestro cubil felino. Nuestro rinconcito. En la red. Para que encuentres. Todos los episodios. Y además. Bueno. Puedas. Colaborar. Si así lo deseas. Con el sostenimiento. Económico. Del podcast. ¿Por qué digo esto? Bueno. Porque. Este podcast. Recomenzó. Hace poco tiempo. Y bueno. Necesita. Del sostenimiento. Económico. De sus oyentes. Para poder continuar. Así que si. Así lo deseas. Puedes ingresar. En. Patreon.com. Barra podcast. Para dormirse. Y ayudar. A que este podcast. Pueda continuar online. Para qué. Para que. Yo me pueda seguir. Sentando a los pies de tu cama. Y. Contarte una historia. Para acompañarte. Hasta que te duermas. Entonces. Por favor. Por favor. Déjame que te cuente una historia. Una historia que tiene que ver con. Las Spice Girls. Las Spice Girls. Se hicieron presentes. Al principio. Del podcast. No por casualidad. Sino porque hay algo. Más allá. De nosotros. Que las mantiene. En el recuerdo. Porque en el recuerdo. Bueno. Porque ya no existen. Como grupo. En su momento. Quisieron volver. Y volvieron. Por un tiempo. Ganaron. Algo de dinero. Y se fueron otra vez. Incluso. Alguna de ellas. Siguió cantando. Siguieron haciendo cosas. Musicales. Musicalmente hablando. Pero bueno. De picante. Poco y nada. Yo te voy a contar. La historia. De las Spice Girls. ¿Por qué se llaman. Spice Girls? Bueno. Básicamente. Porque ellas eran. Cocineras antes. Eran cocineras. Tenían un. Programa. De televisión. Que hablaba de cocina. Pero ese programa. De televisión. Fue sacado. Del aire. ¿Por qué? Fue sacado. Del aire. Bueno. Porque ellas usaban. Mucho picante. Para hacer sus comidas. Entonces. El presidente. De los Estados Unidos. Interpretaba. Como que. Era un guiño. Hacia México. Hacia los. Inmigrantes. Ilegales. Mexicanos. Que se iban. Hacia Estados Unidos. La comida picante. Suele comerse. Mucho. En México. A pesar de. Que uno. De los ingredientes. El chile. Nos remonte. A Chile. ¿No? Bueno. ¿A dónde nos va a remontar Chile? Si no nos remonta a Chile. ¿Cuál. Cometa. ¿Cuál barrilete? Somos remontados. ¿No? ¿Por qué decimos. Nos remonta. Porque somos algo que. ¿Qué es remontar? Para mí remontar es como. Cuando uno. Remonta un barrilete. Una cometa. Él le suelta el hilo. Y. Con el viento. El. El. Elemento en cuestión. En este caso. La cometa. Vuela. ¿No? Libre. Bueno. Atada. De alguna manera. Con el hilo. Pero. Se mueve. Libremente. Por. El aire. ¿No? Por el cielo. Por decirlo de alguna manera. Si es que. El. Barrilete. Llega hasta el cielo. De hecho. No llega hasta el cielo. De hecho. ¿Dónde está el cielo? No. El cielo está arriba. Sí. Pero bueno. El cielo no es algo. Que nosotros podamos tocar. De hecho. Si subimos. 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 No. Nunca llegamos a tocar el cielo. El único que pudo llegar a tocar el cielo. Es. Truman. ¿No? De Truman Show. Pudo tocar el cielo. Y había una puertita. Ahí para salir. De ese mundo ficticio. En el que vivía. De esa Matrix. En la que vivía. Fíjate cómo se relacionan todos. Todas las películas de Hollywood. ¿No? Truman Show. Matrix. Ahora King Kong. King Kong. Versus Godzilla. ¿No? King Kong también vivía. En una especie de. Mundo así. Preparado. Y ficticio. En el que el cielo. No era más que una pantalla. Que simulaba hacer el cielo. Y pobre mono. Lo tenían ahí adentro. Bueno. Una vez que. Levantaron el programa. De las Spice Girls. Ellas. No sabían qué hacer. Y las reclutaron. Para. Ser la. La mujer esa. De las que. De la que se enamoraba King Kong. King Kong. Se enamoraba de la mujer. No sé si recordás. La película mítica. Del mono. Gorila. Perdón. Gorila. Que se trepaba. Al Empire State. Con una mujer. Agarrada. Bueno. Las Spice Girls. Se formaron. Y empezaron a hacer el casting. Para ser esa mujer. A todo esto. La película ya se había hecho. Pero bueno. Ellas no tenían. Mucha cosa para hacer. Entonces. Fueron a hacer el casting. Para participar. Y ser. Agarradas. Por King Kong. Respondieron a un casting. En realidad. El casting era mentiroso. Había aparecido. En un diario local. Y decía. Sea usted la primera. En ser. Agarrada. Por King Kong. En principio. Ya era mentiroso. Porque decía. La primera. No. La primera no. Porque ya había habido. Muchachas. Que habían sido agarradas. Por King Kong. Por otro lado. Era un casting mentiroso. Porque no se había. No se iba a hacer. Ninguna película. De King Kong. De hecho. Lo que querían hacer. Con las Spice Girls. Que para ese momento. Todavía no eran Spice Girls. Era llevarlas. A la isla. Donde estaba King Kong. Y filmar. Una especie. De reality. Y ver como ellas. Se desarrollaban. Ahí en el medio de la selva. Con un mono gigante. Esto no se llevó a concretar nunca. Por lo menos. No tenemos noticias. De que se haya concretado. Ni con las Spice Girls. Ni con nadie. Dicen algunos. Que. Cristina Aguilera. Fue una de las que fue. En su momento. Pero no. No tenemos certeza. De que esa noticia. Sea cierta. Y ahí estaban las Spice Girls. Sin ser todavía Spice Girls. Sin trabajo. Sin programa de televisión. No. No podían brindarle al mundo. Sus recetas. No existía YouTube. No existían los blogs. De cocina. De recetas. Todavía. No existía Master Chef. Si las Spice Girls. Vivieran. Aún. Que de hecho viven. Pero bueno. Si fueran jóvenes. Bueno. Son relativamente jóvenes. Bueno. Pero si. Si. Si todavía. No. No hubieran formado. El grupo musical. Hoy en día. Estarían muy bien. Porque hoy en día. Para la gente. Que sabe de cocina. Hay muchas. Salidas laborales. Que no tienen nada. Que ver con King Kong. Reitero. Master Chef. Reitero. Blogs. Reitero. Canales de YouTube. De cocina. Hay miles. Miles de canales. De YouTube. De recetas. Y más. Aún. Siendo las Spice Girls. Es más. Sería como una idea. Muy. Interesante. Para las Spice Girls. Que se volvieran a juntar. Y abrieran un canal de YouTube. En el cual. Brindaran recetas. De comidas. Con picante. ¿No? Entonces sería. Spice up. Your. Your YouTube channel. Spice up. Your food. ¿No? Ponle picante. A tu. A tu comida. Me imagino. Por ejemplo. Las cinco. Aparte. Estaban muy bien elegidas. De hecho. Hoy en día. Sería ideal. Para un canal de YouTube. Porque todos. Se identificarían. Había. Una. Una chica negra. O. De color. Había. Una chica elegante. Una chica rubia. Alineada. Una chica más sexy. De cabellos rojos. Y una chica. Deportiva. Con. Aires latinos. Había de todo. La chica. Deportiva. De aires latinos. Podría. Cocinar. Comidas. Cetogénicas. O. Ricas en proteínas. Para hacer deportes. La chica de color. Podría. Podría. Ser la encargada. De los tragos. Podría. Ser la encargada. De la coctelería. La chica rubia. Aniñada. Podría. Preparar. Viandas. Para los niños. Para enviar a los niños. Al colegio. La chica sexy. De cabellos. Rojos. Podría. Preparar. Cócteles. Afrodisíacos. Para una noche de amor. Y. La chica. Elegante. Molocha. Creo que no la había nombrado. Hoy. O si la había nombrado. Bueno. Podría. Nada. No ser nada. Podría dirigir. El canal. No. No sé si sabe cocinar. O podría ser. Sí. Platos gourmet. No. Platos así. Tipo de restaurante. Sería muy interesante. Un canal de YouTube. Con las Spice Girls. Bueno. Resulta que. Las Spice Girls. Después del. De los fallidos. Del. Del proyecto. King Kong. Decidieron. Dedicarse a la música. Y bueno. Todo lo demás. Ya es historia. Pero si hubiera existido YouTube. En la época previa. A las Spice Girls. No hubiéramos tenido. Spice Girls. Se dan cuenta. No hubiéramos tenido. Ese grupo. El mundo. Se hubiera perdido. De. Disfrutar. De la música. De las Spice Girls. Si hubiera existido YouTube. Pero YouTube no existía. Entonces ellas tuvieron que dedicarse a la música. Hoy. Podrían. Abrir su canal de YouTube. De comidas picantes. Y volver a ser las chicas que alguna vez fueron. Volver a sus orígenes. Volver a encontrar esa vida perdida. Que han dejado. En algún lugar. De su historia. La moraleja de hoy es. O podría ser. Porque nunca sé cuál es. La moraleja de hoy podría ser. Cuidado con cuánto picante le pones a tu vida. Porque quizás. Puedes encontrarte. Formando una banda musical. Un grupo musical. Una. Moraleja muy esperanzadora. ¿No? Porque muchas. De las personas que quieran. Formar un grupo musical. Seguramente. Van a ponerle mucho picante. A las comidas. ¿No? Pensando en que. Les puede ocurrir esto. Pensando en que. Pueden llegar a formar un grupo realmente. Dependiendo del picante que les pongan. A sus comidas. Bueno. De hecho. Los que. Más picante le van a poner. Van a ser los. Habitantes de Chile. Que le van a poner mucho Chile. O los habitantes de México. No. De México. Los de Chile. No. Los de Chile están felices. Viviendo todos. En Santiago. Algunos. En Valparaíso. Algunos. También. En Viña del Mar. Para el. Para el festival. ¿No? Para escuchar la música. Del festival de Viña. La Moraleja es entonces. Cuidado con cuánto. Picante le pones. A tu vida. Porque quizás. Puedes formar. Un grupo musical. Dulces sueños.